bienvenidos amigos del canal noticia de última hora y es que la última cena volvería con dos programas especiales tanto el 24 como el 31 es decir noche buena y noche vieja aún por desvelar quiénes serían los participantes y quién el horario en el cual se emitiría pero me imagino que sería en prime time sobre las 10 de la noche 9 10 de la noche y también por imaginarnos pues los mismos que estaban no lo todo el gremio de sálvame lo que también está confirmado aparte de la noche buena y noche vieja esos dos especiales de la última cena sería que en enero volvería con normalidad la última cena este programa que bueno pues ha cosechado éxito desde que se estrenó y que tanto está gustando al público de mediaset así que nada amigo me gustaría que dejarais vuestro comentario seguiré informando de cualquier novedad horario cuando lo fijen y lo iré comentando aquí en el canal secundario así que nada amigo nos vemos en el siguiente vídeo un saludo